Nuestros autodenominados líderes nos prostituyen a Occidente. Ha destruido nuestra cultura, nuestras economías, nuestro honor. Nuestra sangre ha manteado nuestro suelo. Mi sangre, en sus manos, todos son invasores. ¿Todas las fuerzas enemigas abandonarán Rusia de inmediato? ¿O sufrirán las consecuencias? Es muy sencillo. Os recuperamos la instalación de lanzamiento. Mañana no reconoceremos el mundo. Luz verde para Allo. Equipo Charlie, adelante. Se acerca el segundo grupo. Equipo Bravo, manteneos juntos. Adelante. ¿Dónde está Griggs? Ni idea, señor. Bravo 6, el sargento Griggs acaba de activar su transmisor de emergencia. Está a medio kilómetro a tu suroeste. Cambio. Bravo 6, corto. ¡Vamos! Contacto adelante. Vehículo enemigo. Tengo abatido. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Enemigo a la vista! ¡Eso es matar! Todo despejado. Deben tener a Griggs en una de esas casas. Hay un punto de entrada a través de la fuerza del sótano. Desde allí iremos habitación por habitación. No hagáis ruido. ¡Vamos! Habitación despejada. Este piso está despejado. Y da el segundo. Griggs no está aquí. Recibido. Reagrupaos conmigo. Escaleras abajo. Recibido. Avanzadlo a la siguiente casa. No hagáis ruido. ¡Vamos! ¡Zoom! ¡Ve a echar un vistazo! Está amaneciendo. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Dónde están los demás? Ya sabes, Tobarich. En la convención de Ginebra, este te unió una buena idea, ¿verdad? ¿Por qué no te ahorras problemas y respondes sin más a mis preguntas? Parece que es aquí. ¿Cuántos más hay? Preparados para entrar. ¿Quién es tu jefe al mando? Dentro de poco, aquí se va a liar una vuelta. ¡Todo despejado! ¡Sob! ¡Suelta a Griggs! ¡Muévete! ¡Era maldita hora! Estaba empezando a pensar que me ibas a dejar atrás. Eso fue lo primero que pensé. Pero tu culo tenía todo en C4. ¿Estáis bien? Listo para él. Vale, equipo 1. Tenemos a Griggs y vamos a salir del edificio 2. Necesitamos eliminar esa torre para que los equipos avanzados puedan abrir una brecha en el perímetro electrificado. Helicópteros enemigos. ¡Muévete! Charlie 6, ¿cuál es vuestro estado? ¡Cambio! Equipo 2 en posición en el perímetro esperando a que cortéis la electricidad. ¡Cambio! Recibido. South, coloca las cargas. ¡Venga! Cargas colocadas. Todos fuera. ¡No! ¡Hablo! Recibido. Abrimos brecha en el perímetro. Estar a la espera. Energía secundaria en 10 segundos. A la espera. 5 segundos. Vale, hemos pasado. Bravo 6, os esperaremos en el punto de reunión. Corto. Recibido, equipo 2. Estamos en camino. Corto. ¡Abrid esa verja! ¡Muévete! 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 ¡Helicópteros enemigos! Dentro de poco aquí se va a liar una buena. ¡Gaz! ¡Coge a Sophie al resto y explora la base! ¡Helicópteros! Griggs y yo buscaremos una ruta alternativa. ¡Tengan tropas! ¡Eres queridos! ¡Helicópteros enemigos! No person up! ¡Ere pas 힘들o! No! ¡Eres queridos! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Objetivo eliminado! ¡Contacto al oeste de nuestra posición! ¡Jugidme! ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete! ¡Contacto al oeste de nuestra posición! ¡Objetivo eliminado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Contacto al oeste de nuestra posición! ¡Contacto al oeste de nuestra posición! ¡Contacto al oeste de nuestra posición! ¡Suscríbete! 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 ¡O ¡Todo despejado! ¡Atentos! ¡Cuidado con esos RPG en los tejados! ¡Inemino abatido! 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 ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Bien! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Bien! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido! ¡Inemino abatido!